Tras la aprobación del Presupuesto de Egreso 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador en su rueda de prensa matutina en Palacio Nacional agradeció el trabajo de los diputados federales que contribuirá a garantizar recursos para los programas sociales a través del presupuesto. El mandatario destacó que los apoyos a los menos favorecidos llegarán a tiempo y se dará prioridad a los adultos mayores, niños, niñas, entre otros. Señaló que también habrá una partida para el aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya y otros proyectos prioritarios, por lo que dijo estar muy contento de que se haya aprobado y precisó que de esta manera se garantiza la continuidad de los programas y se seguirá apoyando a millones de mexicanos. Se garantizó el que haya presupuesto para el desarrollo, que haya presupuesto suficiente como nunca, para el bienestar del pueblo. Están garantizados los recursos para que todos los adultos mayores del país tengan una pensión, incluso se está considerando un incremento de acuerdo a la inflación para el 2020. Apuntó que esto se logró sin el aumento o la creación de impuestos y con el combate a la corrupción y la austeridad. Precisó que por eso se está liberando más fondos para el desarrollo y el bienestar. El mandatario destacó que los apoyos a los menos favorecidos llegarán a tiempo y se dará prioridad a los adultos mayores, niños y niñas con discapacidad, entre otros. Por otro lado, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló este viernes que el Instituto Nacional Electoral, así como el gobierno, deben apretarse el cinturón luego de que el organismo reclamara el recorte aprobado en el presupuesto de egresos de la Federación 2020. Al ser cuestionado sobre un comunicado que lanzó el INE, en el que afirma que el recorte para la institución por más de 1.070 millones de pesos sería histórico en la víspera de la elección más grande del país, el mandatario apuntó que los partidos políticos tendrán que disminuir su presupuesto, por lo que señaló que los partidos deberían de aprobar una reforma para disminuir el dinero que reciben y si hace falta ayudarle al INE. Noticias TVT ¡Gracias! 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 ¡Gracias!